¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura Engáñame si quieres que tú engañe yo Te pongo y no mante a mi blancura No vayas a creer que estoy llorando Si acaso me ves triste por no quiera Tú sabes que las lágrimas del alma No brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alba De ti mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera vil gitano te dije irá Trae frases que contengan brujerías Que vayas por el mundo muerta en vida Y vivas mil años de chicería Ayer se fue La mujer que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Por Dios que no la dejo para ti Si hoy fuera ayer Le ruego, le suplico, le imploro Amor no te vas Cuando vendrás Cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo decir Pero es tan bella Pero es tan bella Hacer que ella vuelva Hacia mí Vine A saber que la amaba Cuando la vertí Mozo Siripeme la copa rota Siripeme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Siripeme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor El veneno de su amor